Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Miriam Leonardo Tango. Hoy vamos a trabajar en la caminada, la conexión que tenemos y cómo caminamos. Pero antes de ir al video, acuérdense de suscribirse, un dedito para arriba si lo están disfrutando y compártanlo con sus amigos. Sin más espera, ahora vamos a trabajar. Música Muy bien, ahora vamos a mostrarle esto sin música y con mucho menos velocidad para hablar de la técnica. Vamos a ir al abrazo. Y camina el hombre para adelante. Y el que sigue hombre o mujer camina para atrás. La técnica del que marca, va a explicar Leonardo ahora. Sí, ahora una de las cositas que tenemos que tener en cuenta es que vamos a pisar de la forma que lo caminamos nosotros. Otras formas también está bien, pero de la forma que utilizamos para el baile social es yo siempre sin mostrarlo voy a poner el peso del cuerpo en el taco. Cuando cambio el peso del cuerpo en la de adelante, eso me va a dar una mejor posición. Se puede poner también en el dedito, pero es mejor si lo ponemos en el taco cuando cambiamos el peso del cuerpo. Y parece que voy a poner el... Ahora me voy a girar para que lo vean mejor. Parece que voy a poner el... Voy a cambiar en el dedo, pero en realidad en el último momento lo que hago es apoyo el taco. ¿Sí? Y... Ahí lo van a ver mejor. Y... Apunta... Taco. Es lo que pasa. Caminamos. Y la otra sugerencia que tengo para el varón es mantener la conexión en la parte de las costillas con ella, que después lo vamos a explicar un poquito más. Para el que sigue es importante colocar el dedo gordo en el piso cuando el cuerpo está adelante y al cambiar el peso del cuerpo ir hacia la planta del pie sin llegar a ser el taco apoyado en el suelo. Entonces, si aquí vuelvo a pasar el dedo gordo, cuando traspaso el peso del cuerpo trato de no usar el taco. Entonces vamos a hacer dedo, planta del pie, pies juntos, dedo, planta del pie, pies juntos. A la misma vez coloco el pie y antes de cambiar el peso del cuerpo voy a deslizar. Depende cuán largo es el paso que él, el que marca está haciendo, puedo deslizar más o menos. Cuando pasa el peso del cuerpo el que marca, después voy a pasar el peso del cuerpo y juntar los pies. O sea, lo más importante para el que sigue es que no vaya abajo, al taco. Porque eso va a tironear, a jalar al que está marcando. En cambio, si yo mantengo la posición del cuerpo hacia adelante, cuando cambia el peso del cuerpo, de los dos, se mantiene una conexión perfecta en el abrazo. Porque no hay ningún tirón o apuro. Muy importante, eso es lo más importante para la caminada. Sí, bien, bien. Ahora vamos a mostrarlo de vuelta del otro lado para que vean esta posición que tenemos. Y préstenle atención solo al torso. El torso, incluso yo la estoy haciendo en nuestro estilo, la hago casi, casi como que se apile arriba mío. Entonces, para tener más conexión, uno, dos. El torso nunca se separa. Tres, cuatro, uno, dos, tres. Si se dan cuenta, nuestra parte derecha está más cerca de lo normal. No está acá, no está abierta. Aunque estemos bien plantados adelante de ella, nosotros tratamos de acercarnos lo más que podemos del lado derecho para poder caminar mejor conectados. Para el que va siguiendo, es mucho más conexión con el lado izquierdo de la costilla. Nunca va adelante los hombros. Los hombros van atrás. Y abro, yo abro un poquito más el hombro derecho para no estar en forma paralela, cuadrada, con respecto al que marca. O sea, un poquito más como una V corta, abriendo el lado derecho. Van a ver también que paso el peso del cuerpo, como decía a los deditos. A veces puede ser que parece que el talón está abajo tocando el piso, pero nunca es pesado el movimiento. Nunca es taco abajo. Puede estar tocando el piso, pero enseguida, si notan ahí con la posición, toca y sube, toca y sube, toca y sube. Quiere estar siempre fuera del piso el talón, para poder tener una caminada estable, que no se vea arriba, abajo, arriba, abajo, y una conexión estable con el que marca. Ahora vamos a hacer la misma caminada una vez más con la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!